¡Suscríbete al canal! Así como lo escuchan en un juego de construcción, que la verdad no sé cómo se les ocurre la mayor estupidez de contratarme, la verdad. Yo, bueno, pasé varios años con Minecraft, pero esto no es lo mismo, esto es una estupidez, la verdad, es que ni yo mismo me lo creo. Pero bueno, les dejo con el video y... Ok, como pueden ver, este es lo que les voy a explicar un poquito de este juego, es cómo construir puentes, físicamente puentes. Pues, bueno, el chiste es que este juego va por niveles y pues apenas voy a jugar desde el nivel 1, pues para que... 8000 presupuestos me están dando material, me están dando madera, nivel 1 de 2. Inicio, me van a dar dos carritos, dos carritos como para jugar, ¿no? Jugar. Dos carritos, aquí le metemos palomita. Ah, este es el nivel que yo me había quedado, lo siento porque no les voy a mostrar cómo va el nivel. O sea, no, el nivel 1 no les he mostrado, este es el nivel, no me acuerdo qué nivel, yo estoy en nivel 4, este es el nivel 4, creo que estoy en nivel 4, no sé. Y pues, bueno, el chiste es que yo ya creé mi... Yo creé mi puente y intentar otra vez. La verdad, es que el chiste es que me entienden, ¿no? Es que tengo que hacer un puente para que ellos pasen al otro lado. Ellos tienen que pasar el A1, el A2, a donde dice las banderas. Ahí tengo que hacerlo. Ya, chingue su madre, vamos a ver. Es que se cae. Así. Chicos, chicos, estoy aquí otra vez para completarlo, lo volví a completar, mire cómo lo hice. Solo era esa madre. Me pasé de presupuesto, pero vamos a quitar esto. Solo quitamos esto y le ponemos continuar. Eso era todo. Me pasé casi como 15 minutos haciendo este punto puente de... ¡Ay, qué bruto pocabicero! Este es el nivel del número 3. Vamos a completar el número 3. Presupuesto 10.000 materiales madera. Me están dando 10 para hacer esto. Tenemos que hacer... No, ok. Borrar todo. Tenemos que tratar de completarlo bien como vaya. Ahora vamos... Con un puto tractor de... Bueno, un camioncito propuesta 9.000. Ah, está fácil, está fácil. No, 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 no. No, no, no. lo vieron pero es que ese idiota como verga se va a aventar pero es que no tiene ojo no yo es que yo ni madre me aventaría así ahí está no, 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 pero si ya estaba cerca a ver no, tío a ver, lo quiero ver bien pero de donde pero es que es imbécil el niño es imbécil a ver no, el imbécil soy yo a ver quitamos la puta carretera que no era así así era luego esta madre así así ahí está no voy a salir con tu mamá, es que no sí, 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 sí sí sí, a huevo ok, chicos, estamos en nivel cinco estamos en nivel cinco pero por supuesto me dan dieciocho mil si escuchan un poquito de bulla es porque está lloviendo aquí en mi casa pero no creo que lo escuche bueno se escucha hasta allá afuera pero como mi casa es de de losa así que no creo que se escuche tanto la bulla pero está recién un poco fuerte y como mis papis salieron a a hacer un mandado espero y no le vaya a pasar nada ok por supuesto me están dando dieciocho mil materiales madera y es la única madera que me están dando no me están pero ok no, 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 no demasiado lejos bueno lo vamos a hacer de la manera más pro no, 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 no ok ya estamos aquí como pueden ver que puente es la más culero estoy haciendo es que no es que está más aguado que mi culo es que no puedo tiene que hacer un salto super pro si lo sé es súper más culero que yo el video bien bueno, ¿qué vamos a este? bueno, ¿por qué este? a ver para acá ok ok, ya sé es que se cae porque voy a hacer un desmadre, ¿no? es que no la agarra a ver vamos a hacer un desmadre aquí, aquí es que no puedo no, es que no puedo mire, ya, no mames, es que no es que esta pinche gente como es que confía en mi, sabiendo que no he ido a la escuela de arquitecto y todavía ay, sí, mire, confiamos en ti chicarro ah, bueno, aguantó, 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 aguantó vamos menos, vamos menos, agarré, vamos menos no, este queda ahí vamos a mover este borrar así no me dejo por otra carrera ok, chicos este va a ser el último intento si no, me voy a la mierda tío me deja ponerlo hasta la mierda y es que como es que hay gente sabiendo que yo no sé no soy arquitecto y todavía que confían en mí es que yo ni más me subiría ni un puto puente ni menos si tengo hijos o sea, si voy conduciendo lógicamente que no lógicamente que no porque borramos vamos ahí a la mierda confío en mí mismo es que no sé que no va a agarrar a lo puro yo te lo estoy haciendo ya sé que ya me pasé de presupuesto pero me con tal de que esta pinche familia esté a salvo hago lo que sea entonces como ese no va a servir lo quito acá o acá ahora falta aquí a ver vamos a llegar un poquito por aquí a ver un poquito por acá vamos a ver qué tal nos va en 3 2 1 2 ¡Suscríbete! Es que no puedo Bueno Ok chicos Espero que se hagan divertido Con este pequeñito video Ojalá Y si fue así Quiero que me digan Un pulgar arriba Y que se suscriban a este canal Si apenas eres nuevo Viendo de mis videos Y si me pueden hacer Por favor dejame abajo En los comentarios Como hacer este puto puente La verdad estoy harto Y no puedo creer el puente No puedo crear el puente Es que no puedo Le vamos a dar Un minuto de silencio Para las personas que fallecieron Ya que el puto de Maya Los asignó El puto arquitecto de mierda Así que le pedimos Con toda la amabilidad Y sinceridad Que pongan atención Y escuchemos a nuestros difuntos Amén ¡Puto Maya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!